Bueno, sin embargo, ya que hablamos de gas para estos repartidores, la integridad es lo de menos. Ellos buscan abarcar mayor clientela a costo de la seguridad, vender el gas a prácticamente a cualquier precio. La imprudencia lo va a ver en unos minutos en su máxima expresión. Vea esto. En Pachuca, Hidalgo, la disputa por el mercado de gas LP llegó al límite. Se trata de una serie de enfrentamientos entre empresas, específicamente entre la marca Gas 1 y Garza Gas de Grupo Sonigas. En los videos se puede observar cómo una pipa de la empresa Garza Gas choca de manera intencional con la de su competencia en medio de una zona habitacional. Se desconoce si las unidades estaban cargadas con el combustible, que de ser así, incrementaría el riesgo a las comunidades cercanas, pues tras el impacto, los empleados golpean una de las unidades. En dos videos adicionales se muestra también cómo camiones cargados con cilindros de gas LP también se impactan a propósito con la unidad de la empresa competidora. Aunque en los alrededores se observan policías, estos permanecen sin intervenir de ningún modo. En el tercer video, camiones con cilindros también se impactan contra pipas mientras hay personas alrededor. Cabe recordar que las pipas cargadas de gas LP han generado fuertes accidentes que han dejado un número importante de muertos. Tal es el caso de la explosión en el Hospital Materno Infantil de la Delegación Coajimalpa al poniente de la Ciudad de México, propiedad de Gas Express Nieto, ocurrida en 2015. En 2013, una salchicha que transportaba gas se le pera conducida con exceso de velocidad cuando el chofer perdió el control y se impactó contra varias viviendas y vehículos en la carretera México-Pachuca, siendo este un semirremolque propiedad de la empresa Región Montana Termogras. Informó Nayeli González. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!